¡Hey! ¿Qué tal dolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso muchachos, ya actualizo el juego Entonces vamos a ver que nos tiene preparado el día de hoy La nueva actualización y pues como tendremos que desbloquear A este nuevo personaje de Yu-Gi-Oh! GX, Jizz Anderson Entonces vamos a mirar A ver que nos trae nuevo ¡Ojo! Miren esto, gracias a tu apoyo Hemos superado los 70 millones de descargas Como agradecimiento, hemos enviado a tu arco con 500 gemas ¡Uy! ¡Rico, rico! Oferta disponible ahorra con la oferta actual de cajas Que incluye caja más reciente Ok, esto es para los Pay to Win A ver, ¿Qué nos das el día de hoy, querido Yu-Gi-Oh! Duellings Dice, el evento está activo Código del evento ¡Álzate, dragón arcoiris! Esto da la bienvenida Y abre las puertas al evento de Jizz Anderson Ahí está, hola a todos Gracias por esperar Mi monstruo insignia del dragón arcoiris Por fin puede cobrar vida Pero hay un problema El dragón arcoiris es una carta muy especial Así que necesito vuestra ayuda para Llevar a cabo el último paso Crear los dedos del dragón arcoiris Requiere un montón de energía de duelo La energía de duelo se genera cada vez que luchamos en un duelo Sería genial si pudierais compartir parte de vuestra energía con el dragón arcoiris Pero no os preocupéis por el proceso Tan solo tienes que luchar y divertirse como ya lo haces Ah, se me olvidaba También he invitado a alguien para que me ayude a conseguir energía de duelo Llegará pronto Así que mantengan los ojos bien abiertos Eso es todo Cuento con todos ustedes Jizz Anderson Evento exclusivo Y personaje totalmente desbloqueable ¿Listo? Miren, dice Awaken Rainbow Dragon Lucha contra Jizz Anderson Desbloquealo Y obtén cartas del evento exclusivas Actualizaciones del evento La nueva habilidad de Jizz Anderson Cristales trascendentales se ha añadido como una nueva recompensa ¿Cómo se juega? Desarrollo del evento Recoge frutas de cristal derrotando a la edistas en todo el mundo de los duelos igualados Usa las frutas de cristal en portal para luchar contra Jizz Anderson Enfréntate a Jizz Anderson para conseguir un montón de energía de duelo Acumula energía de duelo para obtener recompensas exclusivas Entre esas están cartas, joyas, gemas, oro y joyas ultra raras Fruta de cristal Puedes obtener frutas de cristal luchando contra los siguientes personajes Duelistas legendarios, no se incluyen los del portal Duelistas en standard, el vagabundo u otros duelistas en duelos igualados Obtendrás más frutas de cristal si ganas en un duelo No obtendrás frutas de cristal si te rindes Puedes obtener frutas de cristal hasta 5 veces al día ganando a 3 en los duelos igualados Se reinicia a las 0 horas de cada día Además cuando obtengas frutas de cristal recibirás 10 frutas de cristal adicionales hasta 2 veces al día Energía de duelo Puedes obtener energía de duelo luchando contra los siguientes personajes Contra Jizz Anderson que es un personaje exclusivo del evento Contra Saint Trusdale que también es un personaje exclusivo del evento Duelistas legendarios, los cuales no incluyen a los del portal Duelistas en standard, el vagabundo Aquí hace referencia a que no vamos a obtener energía si nos rendimos Dice Saint Trusdale a nivel 40 aparecerá en el mundo de los duelos GX Cuando hayas acumulado 100 mil unidades de energía de duelo Derrotas a Saint Trusdale para obtener un montón de energía de duelo Las recompensas por luchar de Saint no incluyen cartas Recompensas del evento recomendadas Puedes obtener varias recompensas luchando contra Jizz Anderson acumulando energía de duelo A los 200 mil puntos podremos desbloquear al personaje Este duelista cuenta con habilidades Conoce a mi familia la cual añade 7 monstruos Vista de cristal a tu deck y poder de cristal Que aumenta el ataque de tus monstruos basándose en la cantidad de cartas mágicas continuas que controles Dice su monstruo insignia es el dragón monstruo efecto dragón arco iris Que es este dragón arco iris Ataque 4000 Dice esta carta siempre está tratada como una carta de cristal definitivo No puede ser invocado de modo normal Debe ser invocado de modo especial desde tu mano Teniendo 7 cartas de bestia de cristal con hombres diferentes en tu campo y o cementerio Esta carta no puede activar los siguientes efectos en el turno que invoca de modo especial Efecto rápido Puedes mandar al cementerio todos los monstruos de cristal boca arriba Que controles Y esta carta gana 1000 de ataque por cada monstruo mandado al cementerio Puedes deserrar todos los monstruos de bestia de cristal en tu cementerio Para hall de todas las cartas en el campo O sea está rotísima esa carta A los 800 mil puntos Una habilidad de cristal Una habilidad que se llama cristales trascendentales Envía entre 1 y 3 cartas de tu mano al cementerio Luego toma esa misma cantidad de monstruos veces de cristal en tu deck Y ponlos en tu zona de magias o trampas Como cartas mágicas continuas Esta habilidad solo se puede hacer una vez por turno y dos veces por duelo La habilidad de cristal trascendental se podrá volver a conseguir en un futuro con otros métodos Quienes ya tengan a G. Sanderson recibirán una joya ultra rara En futuros eventos Estas son las cartas que se obtienen con la energía del duelo Tenemos a valor raro Que dice si hay dos cartas bestia de cristal boca arriba en tu zona de magia de trampa Tu adversario selecciona una carta de cristal en tu zona de cartas mágicas o trampas Y mandala al cementerio Después roba dos cartas Es un acelerador Promesa de cristal Que dice selecciona una carta de bestia de cristal en tu zona de cartas mágicas o trampas Invoca de modo especial a ese objetivo Tenemos bestia de cristal tigre de topacio Tenemos gravedad de arco iris Tenemos bestia de cristal pegazo zafiro Bestia de cristal mamut ámbar Tenemos a bestia de cristal gato amatista Y árbol de cristal Puedes obtener estas cartas raras si derrotas a G. Sanderson en un nivel más alto Sube en la fase de nivel contra G. Sanderson cada vez que puedas Entonces se añadirán joyas EX Acá hay ejemplos de combo Que son igual a los duelos de evento pasado Sobre el evento Este evento estará disponible tras desbloquear el mundo de los duelos De GX Aunque puedes recoger número ilimitado de frutos de cristal El número máximo que se muestra es de 9999 ¿Listo? Entonces ahí está Recoge frutos de cristal para enfetarte a G. Sanderson Yo supongo que acá nos darán unas frutas en este momento Dice durante 72 horas habrá una oferta Para la gente que quiera comprar cartas con dinero Aquí está Todas las cartas ya están disponibles Incluyendo la última caja Alzate a Aragón arcoiris Bueno, esto ya es solo el evento Y lo que acabamos de hablar Así que vamos a mirar Que nos ofrece G. Sanderson Vamos allá Bueno, quiero mis gemitas de cristal No me las han dado No nos dan gemitas de cristal Vamos a recoger de pronto acá Vamos al arco Ojo, tenemos 500 gemas Wow, tenemos varias gemitas por recoger Bueno, vamos a recibir todo esto Perfecto Ya tenemos 1300 gemas prácticamente Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a batallar un par de duelos A ver cuántas gemas nos dan Cuántas frutas, perdón Y así mismo Vamos a luchar como ya es costumbre en el canal Por primera vez Con un deck normal contra G. Sanderson Después de esto Tendrán el deck De farmeo De este personaje ¿Listo? Entonces vamos primero Con el vagabundo Que es como el personaje Que nos más Nos da Nos da ¿Qué? Nos da energía O nos da frutas Mejor dicho Entonces vamos a ver A ver cuántas frutas Nos da Igual muchachos Les quiero decir Que el día de mañana Viernes Les tenemos Una sorpresa preparada ¿Qué sorpresa? Vamos a estar Bueno, yo voy a estar directamente En el canal De el youtuber Xenoblur Entonces en la descripción De este video Les voy a dejar su canal Para que el viernes Estén Muy pero muy pendientes Porque tendremos Unos duelos Contra este Gran youtuber Con este gran duelista ¿Listo? Entonces ahí como en forma De aviso O de spoiler Estaremos en su canal El día viernes Entonces estén muy pendientes Para el directo Que va a ser Xeno Yo creo que lo haremos Tipo Cuatro de la tarde Hora colombiana Hora mexicana A esa hora Lo estaremos haciendo Entonces muchachos Muy pero muy pendientes De eso ¿Listo? Para que lo tengan Muy en cuenta En el canal de Xeno Como les digo Estará en la descripción Del canal El link De el canal De YouTube De Xeno ¿Listo? Para que lo tengan Muy en cuenta Y estén preparados Para eso Entonces vamos a ver Hagamos este duelo Rápido Ahí por lo poquito Vamos ganando Me arme un deck De solo monstruos De efecto de moneda Que está buenísimo ¿Ya ganamos? Perfecto Listo Ganamos el vagabundo Vamos a ver Cuantas frutas Nos da Y así mismo Miramos Y batallamos Contra Giz Anderson Perfecto Listo Lo elevamos A nivel 41 Perfecto Perfecto Hay que aprovechar Esa campaña De experiencia Del 50% Para que ustedes Suban A sus personajes Bueno Bueno Acá tenemos Ya energía Bueno Tenemos ya 18 18 Fragmentos Como diría Inuyasha 18 fragmentos De la perla De Shikon Y se usa Y se usa el botón En la parte superior Para cambiar El evento De portal Normal Bueno Este vale 5 Entonces Vamos a darle La lucha Por primera vez Contra Giz Anderson Así que Esperen Muchachos En unos minutos Tendremos El deck De farmeado De Giz Anderson Para que estén ahí Super pendientes Y puedan farmear A este personaje Y así puedan adquirir Las cartas Exclusivas Del evento Así que estén Muy pendientes A nuestro canal De YouTube Listo Adicional a eso Muchachos Recuerden Que al final Del video En la parte Izquierda Van a tener Información Del botón De suscribirse Del canal Y adicional a eso En la parte derecha Van a tener El video Anterior El acceso Directo Al video Anterior De nuestro Canal Listo Así que estén Muy pendientes Aquí en el canal Para Mostrarles El deck De farmeo De este Personaje Giz Anderson Creo que Hemos ganado No estoy seguro Creo que si Listo Creo que Hemos ganado Perfecto Esto le ganamos El primer duelo Victoria rápida Muy sencillita Generalmente En los primeros niveles Es muy fácil Ganarle A Giz Anderson Entonces Vamos allá Perfecto Bueno En el primer duelo Nos dio una bestia De cristal Mamut Ambar Perfecto Una super rara Ahí está Gracias por no sé qué Ahí tenemos más Creo que Alcanzamos a batallar Con el nivel 10 Vamos a mirar Ajá 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 Ok Dice Vamos a esforzar Nada más Ahora puedes Ah nivel 20 Bueno Ahora son Nivel 20 Bueno ¿Qué me das Por pelear Por primera vez Contra Giz? 10 Gemas O joyas EX Entonces vamos A pelear Ahora con el de 20 A ver qué tan duro está Vamos allá Demuéstrame lo que sabes hacer Pues eso es lo que voy a hacer amigo Demostrarte lo que vamos a hacer Entonces sí muchachos Esa es la sorpresa que les tenían preparada Para esta semana Estaba en contacto con Seno Entonces en el canal de Seno Vamos a tener el directo Pues haciendo unos duelos contra él Y posteriormente pues dando consejos Sobre compra de decks Sobre armar buenos decks Y demás Junto con este personaje Listo lo haremos a través de El canal de YouTube de Seno Y posiblemente En un futuro lo hagamos ya En mi canal Listo Entonces muchachos Hay que estar súper súper pendientes De eso Entonces como les decía En el link de este video En la descripción de este video Van a encontrar Este El link del video O más bien El link de la descripción Del canal De Seno Listo Para que vayan allá A checar el día de mañana Bueno Este ya se puso intenso Perfecto Vamos a colocar esto por acá Vamos a colocar esto aquí Activamos El efecto Perfecto No nos sirvió para nada El efecto Es de pura suerte Vamos a aumentarlo Un poco de vida Y Atanga Perfecto Venga Leemos esta descripción De esta carta Porque está interesante Cada vez que un monstruo Este de cristales Es colocado en la zona De cartas mágicas O trampa Ahí Vamos a dejar leer Pon un contador De cristales En esta carta Puedes mandar Esta carta Al cementerio Para tomar Una cantidad De monstruos De cristales De tu ded Con la misma cantidad De contadores De cristales En esta carta Y después Colocarlos en tu zona De mágicas O trampa Boca arriba Como cartas Mágicas Continuas Ok Bueno Vamos a Seguir por acá Ahí le destruimos A su gato Amatista Creo que es Ah no A su rubí Uy miren Ya empezaron los contadores Vamos a ver Este nivel 20 Ya está un poco más pro Ok Ese es el efecto De su carta Perfecto Sargento Atacamos de nuevo Y atangana Perfecto Ya nos queda Solo un ataque Aunque planeo Convocar al dragón Cañón Que hace mucho Mucho tiempo No vemos el efecto De esta carta Que es precioso El El efecto No sino El El que La animación Entonces vamos a eso Ahí está No podrás Survivir a esto Aquí viene El dragón Cañón Esta animación También es preciosa Es genial Ahí está En la versión japonesa Real Lo que tiene Colgado son Cañones Reales Cañones De De guerra Entonces Pues para censurarlo Le pusieron cañones Así como de láser Y eso Pero en la versión Real eran cañones De guerra Literalmente Como si fuera un tanque Entonces aquí Simplemente Batallamos Bueno Agreguemos Las espinas Compudas De una vez Y le quitamos 4100 Ahí está Perfecto Listo Entonces Al parecer Va a estar sencillito De farmear Este personaje Vamos a ver Con que nos sale Entonces Estén muy Muy atentos Al drag de farmeo Muchachos Listo Entonces El video Quedaría Hasta aquí Nos vemos En un próximo video Muchachos Estén muy pendientes Porque les traeré El drag de farmeo Así que Pendientes Muy pendientes Muchachos Recuerden En la parte izquierda Estará el botón De suscribirse Al canal Para los que son nuevos Y en la parte derecha Va a estar El video Anterior del canal Así que Nos vemos En el próximo video Muchachos Un abrazo Hasta la próxima Adiós